Estamos con la primera de las personas que se va a vacunar, se llama Ariana, tiene 17 años, también está uno de los chicos aquí donde se va a hacer el lanzamiento oficial de la vacunación. Bueno, Ariana está aquí para vacunarse, es la primera, vamos a ver si podemos consultar con ella para que nos cueste un poquitito de cómo ha obtenido, por supuesto, todos los datos que tiene que dar para poder ser la primera que se va a vacunar. Se hace el lanzamiento aquí. ¿Cómo te vas, Ariana? Un gusto. Bueno, ¿tenés alguna comorbilidad? Sí, la verdad estoy feliz de poderme vacunar hoy y, bueno, me gustaría que todos se vengan a vacunar, que el que tenga la oportunidad, que venga, digamos, que está buenísimo. Bueno, ¿quién te sacó el turno? ¿Sacaste vos, tu familia? No, mi abuelo. Mis abuelos me sacaron el turno, me acompañaron, están acá todos. Bueno, ¿estabas ansiosa por vacunar? Sí, la verdad que sí, muy. Está buenísimo. Entonces, a esta edad, ¿estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? Yo por las mañanas trabajo en un negocio de mi papá y a la tarde estudio en el colegio, voy a cuarto año. Bueno, ¿el mensaje para los chicos que no se quieren vacunar o todavía la están pensando? No, que se vacunen, que está buenísimo porque tenemos la oportunidad, somos uno de los... ¿Y qué patología tiene? Y que nos vacunemos, así volvemos a lo de antes, al ritmo de antes, para poder hacer todo lo que hacíamos antes, digamos. ¿Qué patología tenés? Yo tengo muchísimas alergias por todo y tengo asma. Ah, qué pena. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con los chicos, bueno, acá están los que se van a vacunar, van a estar los abuelos acá. Vamos a ver si se van a vacunar ustedes, chicos. ¿Quién se tiene que vacunar? ¿Vos te tenés que vacunar? ¿Cuántos años tenés? 15 años. 15 años. Bueno, ¿qué patología tenés? ¿Cuál es la enfermedad que tenés para que puedas...? ¿Asma tenés? Asma crónica. Bueno, y decime, ¿esperaste mucho? ¿Estabas esperando poder vacunarte? No, no esperé mucho. Lo primero que pensé es vacunarme porque me llega a agarrar el virus. Va a ser muy complicado para que yo me cure. La verdad. Bueno, ¿qué actividades tenés? ¿Estás estudiando? ¿Qué haces? Estudio. ¿Qué estudiás? Bueno, ¿quién te sacó el turno? Yo me lo saqué. ¿Vos solo lo sacaste? Sí. Bueno, ¿estás ansioso ahora? Sí. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. ¿Un mensaje para los chicos que la están pensando o todavía no se vacunaron? Que se tienen que vacunar porque es mejor estar inmunizado que tener que estar con un respirador esperando a que se muera, más o menos, porque el virus ahora con el Delta este que apareció va a ser muy difícil que se zafen porque es muy fuerte. ¿De qué barrio sos? Santa Cecilia. Santa Cecilia. Lindo mensaje, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos un chico. ¿Cómo te va? ¿Estás por vacunarte? Sí. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿16 años? Bueno, ¿esperaste mucho para vacunarte? No. No. Bueno, ¿qué hizo el trámite para sacar el turno? Él, mi papá. ¿Tu papá? Sí. Bueno, ¿qué patología tenés? ¿Qué enfermedad tenés? Asma. ¿Asma también? Sí. Bueno, el mensaje para los chicos que están pensando en vacunarse, que todavía no se decidieron. Y no, que se vacunen porque es algo lindo para poder inmunizarse. ¿Estás estudiando? Sí. ¿En qué curso estás? Tercero. En tercero. Bueno, felicitaciones, chicos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está el papá. ¿El abuelo de Ariana? ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo veo, pero exultante, ¿eh? Muy contento. Feliz de la vida de que pueda llegar a este momento. Expectante que hemos tenido todos estos días esperando. Desde que salió la novedad que iban a empezar a vacunar los chicos de 12 a 17. Hemos estado pendientes de este momento, ¿no es cierto? Así que hemos pedido el turno. Inmediatamente, en menos de 24 horas, nos han confirmado el turno. Y el servicio muy bueno, el servicio que realmente por el medio del que están atendiendo, que es vacunate.salta.gov.ar, rapidísimo. Así de que muy satisfecho, muy contento, ahora esperando que llegue el momento para sacarle una fotito para el recuerdo que quede de que realmente... ¿Imagino usted ya se vacunó? Todos. ¿No a la familia? En el grupo familiar estamos todos, ya con las dos dosis. Y realmente nos sentimos satisfechos porque estamos en la difícil, que era la Sputnik. Y nosotros, con toda suerte, hemos logrado que nos vacunen las dos. Yo no sé si es por la edad o por la cara de enfermo. Pero nos han puesto a todo el grupo que teníamos la Sputnik, que era la primera que había salido. Ya nos han vacunado con la doble vacuna, todos. Bueno, felicitaciones entonces a toda la familia, por esto tan lindo, porque hay que hacer que la gente vaya a vacunar. Sí. Por favor, que toda la gente, toda la juventud, todos los jóvenes, la edad intermedia, los viejos, todos vengan a vacunarse. Así nos protegemos el uno al otro. No tenemos la desconfianza, ¿no es cierto?, del peligro del contagio. Esta pandemia, esta enfermedad vino para quedarse y yo creo que lo van a incluir en el calendario anual, así de que todos empiecen ya a manejar el carnet de la vacuna para esta pandemia que llegó y que tanto nos está afectando. Muchísimas gracias, es muy amable. Bueno, acá está el papá de uno de los chicos que hablamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, le sacaste el turno, ¿lograste sacarlo? Sí, sí, sí. ¿No había problema? No, para nada, el sábado entré a la página, no estaba congestionada, nada. Cargué los datos, el motivo de la vacunación y ayer ya me llegó el mensaje con el turno para hoy. Qué bueno. ¿La familia se vacunó? ¿Te vacunaste? Sí, 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 ya estamos vacunados. Tengo mi papá de 81 que también ya tiene las dos dosis, todos vacunados. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. ¿Cómo se va, Lene? Mauro. Maurito, gracias, Mauro. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos ingresando con las cámaras aquí para ver si está el ministro. Ahí está el doctor Esteban, mirá. Ahí lo estamos viendo al ministro, estamos viendo cómo se va a hacer el lanzamiento aquí. Creo que ya está la gente. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo está? Estamos en vivo, ministro. Bueno, qué lindo momento este que se está viendo. Sí, la verdad que es satisfacción, ¿no? Vacunar a los adolescentes de 12, 17 años, población vulnerable, comórbidos, con distintas patologías. Y bueno, vamos con la primera, Valentina. Ah, Valentina es la primera. ¿Cuántos años tenés, Vale? 15. 15, dentro de poco ya me cumplan. Bueno, ¿estás ansiosa? Sí. Hay mucha gente acá. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a todos que se vayan? Sí. Ay, me parezco. No, no se vayan. ¿Qué dicen? Se quieren matar. Están sacando fotografía. Bueno, doctora Jure, ¿cómo le va? La distribución de las vacunas en los centros de salud, ¿cuándo se va a realizar? La distribución ya está realizada, la mayor parte de la provincia. Y bueno, arrancamos. Esta tiene que ser una vacunación muy cuidada. Estamos hablando de adolescentes. La mayoría con comodidad es importante. Así que hoy empieza y se irá gradualmente en los diferentes centros. En cada lugar hay un hospital cabecera que se hace cargo de la vacunación de su área de responsabilidad. ¿Hay un horario determinado para el lanzamiento? Bueno, acá se hace el lanzamiento, pero después... Este es el primero, pero ya están simultáneamente en otros lugares iniciando también. Y obvio que esto es lo primero de la vacunación, que esperamos que los más de 30.000 chicos se vacunen. Tenemos acá, en este contexto, es solamente algo para mostrar lo que empieza hoy. Pero bueno, es una vacunación. Están turnados. Ahí se está haciendo por turnos. Obviamente sabemos que este es un hospital de referencia que van a tener, al igual que otros lugares, en donde atienden chicos que tienen comorbilidades. Y que, por ejemplo, si viene un adolescente con una comorbilidad importante y fue atendido y está la vacuna disponible, se le va a ofrecer en ese momento al alta o después de la consulta también la vacunación. ¿Hay un registro, doctora, de cuántos chicos se anotaron para vacunarse? Había más de 1.500 chicos, esperábamos que se anoten muchos más, pero bueno, es el inicio. Y no tengo los datos de hoy, porque por ahí ayer fue más importante. Hay centros que son como IRPASE, por ejemplo. ¿Cómo se va a hacer con esos centros? ¿Se va a ir al lugar a vacunarlos? ¿Le van a pedir que vayan a algún vacunatorio? Hay lugares donde la vacunación se hace en el mismo lugar. Y te dejo un ratito así. Sí, 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 la dejo, doctora, gracias. Bueno, estamos en vivo, único medio en vivo, ustedes pueden ver, está por vacunarse esta nena, que es la primera. Estuvimos hablando con el resto, ya hay una fila larga de familiares, están los papás, los abuelos. Algo muy lindo realmente, porque fíjate, ¿no? Estamos hablando de 28.560 vacunas o dosis para vacunarse y un poco menos de 2.000 son los que se han anotado. Así que desde aquí el grito, el llamado para que empiecen a anotarse. Lo decía la doctora, por ejemplo, la gente de IRPASE, aquellos que son centros de asistencia, chicos con comorbilidades, van a tener el vacunatorio en el propio lugar. Así que esto también, para que no tengan que movilizarse, quizás con sus sillas de ruedas, a algún lugar, directamente van a ir a esos centros a vacunarlos. Así que esta es una buena noticia, lo decía la doctora Jure. Bueno, acá se está llevando a cabo la primera inoculación, la primera vacunada de los chicos de 12 a 17 años. Ahí estamos nosotros con la presencia del ministro, con la presencia de la doctora Adriana Jure, bueno, autoridades de salud que se han llegado hasta aquí. Y bueno, los aplausos realmente. ¡Vacunada Valentina entonces! Podemos registrarlo. ¡Qué lindo! Estamos con Martín. ¿Cómo le va, Martín? Licenciado, gracias. Bueno, nos decía la doctora que no hicieron la reserva de turnos muchos chicos. ¿Cuántos son aproximadamente? Sí, la verdad que estamos con una demanda muy, muy liviana, mucho más reducida de lo que esperábamos. Así que a seguir trabajando con la comunicación para alentar a los adolescentes a que se anoten, ¿no? Que no pierdan tiempo, que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy y que comiencen a vacunarse. Miren cómo ya han empezado algunos, la verdad, contentos por este avance en la campaña. Pero bueno, a redoblar los esfuerzos en comunicación para que se anote más gente y más gente reciba su vacuna, ¿no? Todos los adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades que la verdad que la necesitan. Así que esperamos que el número se incremente. Estábamos aproximadamente en 3.000 turnos asignados, pero necesitamos muchos más porque las dosis están. Así que invitar a la ciudadanía a que se acerque, a que se anote, a que ingrese a vacunate.salta.gov.ar para que continuemos avanzando para ir dejando atrás esta pandemia. Perfecto, muchísimas gracias Martín Güemes ahí. Bueno, la tenemos a Adriana Júbre, acá está el Ministro hablando. Ya ahora vamos a tener un poquito más de tiempo, Javier, Barbie, para poner los auriculares al doctor y que tengamos una entrevista, así ustedes pueden hacer algunas consultas. Bueno, estamos viendo la cantidad de gente que ya ahora está con sus familiares, haciendo fila aquí para este vacunatorio que, fíjate lo que decía Martín Güemes, ¿no? El licenciado que está a cargo de lo que es la reserva de turnos, ¿sí? Como que quizás no ha entendido la gente, no se ha dado el tema de que puedan estar para vacunarse con la reserva de turnos. La tenemos a Adriana Júbre, si quieren empezar a hablar con Adriana Júbre, Javier, Barbie, la tenemos para, si quieren hacer alguna consulta. Importantísimo día. A ver, espera un segundito. Ahora lo tenemos al Ministro, a ver si podemos poner los auriculares para que puedas hablar en vivo con él. La tenías liberada la doctora Júbre. Ha empezado a llegar mucha gente también acá al lugar. Esto que ustedes están viendo es impresionante la cantidad de gente que ahora, ante la presencia de los medios también, mucha gente se ha alertado aquí que se han venido. Bueno, lo tenemos al Ministro. Voy a pedir que se pongan los auriculares. Está el Ministro de Salud escuchándolo, Javier Barbie. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Bien, importantísimo, porque los chicos de 12 a 17 con comorbilidades pueden empezar a vacunarse. Recién veíamos, doctor, los frascos de Moderna, que vienen con 15 dosis. ¿Con la aguja se puede extraer la dosis y volver a guardar a una refrigeración de 2 a 8 grados esta vacuna a la espera de que lleguen más chicos a inocularse? No, una vez descongelados los frascos se tienen que aplicar. Así que seguramente si no hay 15 chicos acá, vamos a pasar a vacunar los pacientitos oncológicos que tenemos internados en el hospital. Doctor, la pregunta de muchos salteños tiene que ver con vacunación a adolescentes, pero aquellos que no tienen factores de riesgo ni comorbilidades. ¿Eso se va a dar en algún momento? Se va a dar en algún momento. Ayer tuvimos cofes, estuvimos hablando con la ministra y los ministros de las distintas provincias del país, así que seguramente va a ser una segunda etapa. Eso lo va a disponer Nación. Hay 3.500.000 dosis de Moderna, así que creo que vamos a avanzar sobre las personas que no tienen riesgo en algún momento. Doctor, hablamos con usted la semana pasada, también con la doctora Adriana Jure. Ustedes quieren vacunar a toda costa. ¿Están estudiando la posibilidad de que la vacunación anti-COVID sea obligatoria en Salta? Bueno, mire, de momento es voluntaria, Javier. La idea es empezar a poner el carnet de vacunación como un pase hacia distintos lugares. Lo hemos hecho ya con casinos, lo hemos hecho con los salones de eventos. Nos ha ido bien, la gente aceptó esto como una premisa fundamental para el ingreso de las personas y queremos avanzar, dialogando con las cámaras. Seguramente voy a tener prontamente con el ministro Mario Peña una reunión con los gastronómicos, con los hoteleros y vamos a avanzar con la propuesta que hicimos en el COE. Creo que es muy interesante, importante y hoy tenemos que ser proactivos con la vacuna. Creo que es una forma importante para cambiar nuestra vida. Doctor, con el último fin de semana, ¿cuántos son el porcentaje de población vacunada ya en Salta con primera y segunda dosis? Mire, hemos tenido el fin de semana, hemos vacunado 8.500 personas, una cantidad muy, muy baja y tenemos arriba los 176.000 vacunados con segunda dosis, lo cual es bajo también. Hemos llegado con la primera dosis a vacunar 850.000 salteños, así que creo que tenemos que ser más eficientes en cuanto a la propuesta de vacunar y en cuanto a concientizar a la gente para que realmente se vacune. La última y lo liberamos, doctor. Muchos mensajes esta mañana nos estaban diciendo gente que iba a recibir la segunda dosis de AstraZeneca. miraban su carnet de vacunación y le decía, no, se vacunó el 6 de junio, usted tiene que volver el 6 de agosto. Cuando ya han pasado los 56 días que ustedes mencionaban, doctor, al final, ¿quieren que la gente se vacune o no quieren que la gente se vacune? A ver, Javier, no hay que perder la oportunidad de vacunar. Ayer hablé con la doctora Jury. Si hay unos días de diferencia, vacunémoslo. Estamos perdiendo una oportunidad al no hacerlo. Así que creo que eso es lo que no tenemos que perder. Tenemos que vacunar. Gracias, doctor. Un abrazo. Que tenga lindo día. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias.